Empezó a desarrollar en 1999, al comienzo se querían basar en el Q3, o en el Quakeninch 3, también conocido. Tuvieron ciertos problemas, porque directamente ese motor no daba los detalles que ellos esperaban. Ellos querían hacer una revolución gráficos, o sea, como coger y decir, oiga, esto es feo, como si, 3 píxeles, una barla, ¿qué es eso? Entonces ellos ya empezaron a implementar lo que fue una tecnología, ya pasaron de C a C++. Además, les tocó rediseñar absolutamente todo el motor, tuvieron muchos problemas para dar una fecha de entrega. Finalmente se entregó dos años después de su supuesto lanzamiento original, pero como podemos ver, tuvieron un muy buen resultado. Ya pasamos de esto a prácticamente un nivel de detalle asombroso. En 1999 había un problema con este motor. Ellos se enfocaron tanto hacia la calidad, que se les olvidó que la maquinaria de ese entonces solo ellos la poseían así como tan guash para poder correr este juego en óptimo. Ahí fue cuando se empezó a ajustar lo que se llama hoy en día el nivel de calidad de juegos. De que tú le haces game, video, detalles, mínimo para que te corra rápido. Exactamente pasó con esto, tuvieron que esperar más o menos dos, tres años más para que una empresa, Nvidia, 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 empezara a desarrollar directamente las tarjetas propias u óptimas para el desarrollo de estos motores gráficos, para su óptimo uso. O decirlo así. Bueno, ahora si hablemos ya, les dije algo de historia, la idea era que no entraran tan perdidos de un motor gráfico. ¿Qué es eso? Es un motor gráfico, es aquel programa que te renderiza en una serie de vectores y te lo convierte en un espacio tridimensional aplicando scripts o programas predeterminados, funciones. Por ejemplo, directamente esto podríamos representarlo como vectores y le podemos dar la propiedad de que sean tangibles, de que tú no los puedas traspasar. Exactamente lo que uno está haciendo con un renderizador de imágenes. Bueno, última. Entonces, surgieron bastantes juegos independientes cuando se liberó el Quake 2. Con el Quake 2 ya se empezaron a hacer unos 15 y 16 juegos en un comienzo. Bueno, con el Quake 3 si van a... Bueno, voy a hacer una referencia. Wikipedia tiene una imagen impresionante acerca de los motores derivados del Q3. Son aproximadamente unos 85 juegos diferentes implementados desde allí. Y es al punto de que yo quiero llegar. El hecho de que nosotros estemos aquí directamente implica que podríamos estar haciendo algo. En vez de quedarnos una tarde en la casa viendo una película que probablemente ya nos vimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Estamos perdiendo mucho tiempo porque decimos, no, pues sería genial. Aquí podemos ver algunos de los derivados del Quake 1. Casi todos tienen una Q. Pues será prácticamente una regla de decir su derivado. Y pues al fondo tenemos la otra imagen del juego. Entonces, por ejemplo, el Penebrae. Este juego fue uno de los primeros juegos de terror, terror, por decirlo así. Donde tú simplemente ibas cazando vampiros. Y el blog de ese juego era impresionante. O sea, te hacían un rasguño y te desangrabas por ahí. Estuvo mucha acogida. Especialmente porque despertaba como ese interés por lo paranormal, por decirlo así. O sea, ya pasamos de verlo en una película a decir, oiga, yo también puedo matar a un vampiro así en mi computador. Tenemos el Z-Quick. Ese Z-Quick fue más basado hacia el área de humanidades. Era un juego estilo Pokémon. Donde te enseñan principios, valores, pero uno no entiende cómo funciona. Uno queda como que, ah, ser honesto. Se nos están diciendo que una rata tira rayos. Bien, perfecto. Ellos verán. Pero sí. Entre otros, claro está. Hay muchos más. Nosotros como grupo Linux estamos desarrollando bajo el último motor gráfico, el mismo de Quake 3, para Urban Terror, el mapa de la universidad, como les venía comentando. La idea es enseñarles a manejar esa herramienta hoy. A eso enfocaba mi charla, a una parte al desarrollo. Demostrarles que si ustedes ya se aburren de lo mismo, en cuestión de horas, quizá si le dedican cuatro horas en dos días, ya podrían tener un mapa decente, que podrían armar renombre. Y si se interesan más, pueden leer la documentación del motor gráfico. Para si ustedes mismos quieren, creanlo porque pueden. Curiosamente, aquí va un punto. Bueno, el motor, como les decía, el IS-4. Esta es la herramienta para desarrollarlo. Aquí no está renderizado en el mapa. Está solamente los vectores. Como podrán ver, están las escaleras espiral y la entrada. Este mapa lo desarrollamos entre el grupo Linus. Nos demoramos prácticamente... ¿Qué? Dedicarle una hora diaria por un mes. El mapa va a ser como era, solo faltan las texturas, pero pues como sabrán, están cambiando, están pintando, pusieron televisores, cambiaron puestos, quedamos como que... Bueno, ese es ellos. O sea, lo otro fue la demorada de los planos. Nos tocó hacerlo a ojo. O sea, nos dieron unos planos en PDF sin medidas, quedamos... No, esos son los autorizados para estudiantes. En medida entonces hay más. Entonces, el IS-4, que es el de DOOM 3, también usado para el DOOM 3. Se empezó a desarrollar en 1999, lo que les venía juntando. Y eso es genial. Se demoraron aproximadamente 12 años para liberarlo. O sea, la acogida que tuvo ese motor fue tal que, o sea, ¿por qué lo vamos a liberar si nos está siguiendo produciendo dinero? Después de aproximadamente 12 años. Aquí es el punto. Software libre no implica que sea gratis. O sea, si ustedes tienen idea cuánto puede llegar a ganar un videojuego de un día para otro. Les voy a poner un ejemplo. Android Market. ¿Alguien tiene celular Android? ¿Sí? ¿Algún celular bonito? ¿Bebre? ¿Blackberry? Lo que sea. Todos ellos tienen un mercado online. Tú compras una aplicación a un dólar 10 centavos. El mercado te retiene un 10%, incluyendo pagando impuestos. Más o menos tú te quedas con un dólar de esa aplicación. Han habido aplicaciones en Android Market que en un día han llegado a tener un millón y medio de descargas. O sea, en 24 horas de lanzamiento de tu aplicación te ganaste un millón y medio de dólares. Y es libre. Licencia GPL. Está libre a modificaciones. ¿Alguno sabía eso? Por eso es que nos estamos quedando, por lo menos. En literal. O sea, la falta de información nos está matando y mucho más la falta de emprendimiento. Mi punto de esta conferencia es, si ustedes de verdad tienen tiempo libre, porque en esta universidad muchas veces nos dejan inscribir hasta tres materias. Si uno dice, oh, tengo un hueco de ocho horas, ¿qué hago? La universidad, el grupo Linux, nos ofrece recursos. Recursos como documentación. Incluso si no tienes un computador, te podemos prestar un equipo. Eso sí, tienes que pasar por una serie de, ¿cómo decirlo?, tutoriales, para que aprendas a manejar Linux, porque Linux también es una muy buena plataforma de desarrollo para videojuegos. Quizá nosotros como usuarios, no expertos, o usuarios normales, veamos Linux y decimos, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues les informo, Linux está muy bien capacitado para juegos. Lo que pasa es que no nos hemos tomado la molestia de decir, oiga, listo, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque Windows no lo pone fácil, no es más. Empecemos. Podemos ver juegos que usan actualmente el E-Tech 4, Doom 3, Doom 3, Doom 3, Wii 4, y un Ter-Train, Wallstain y Ring. Estos son los más conocidos actualmente de una lista de más o menos 180. Estos son los que más ingresos han tenido en el mercado usando un motor libre. Les informo, libre. O sea, ustedes no tienen necesidad, simplemente tienen que tener una buena idea. Si tienen una buena idea, con un motor ya ustedes simplemente se dedican a decir, listo, pongamos un amarrachito acá, un amarrachito acá, y ¿qué pasa si lo mandamos a correr? Como podemos ver, las gráficas no son malas. Si ustedes quieren empezar de cero y quieren empezar con un Tetrix, no tienen por qué hacerlo así. Ellos les dan muy claramente el framework. Es decir, tú quieres poner un enemigo y quieres diseñar a tu enemigo. ¿Alguien ha manejado Blender, de casualidad? ¿Saben qué es Blender? ¿Nos podrías explicar qué es Blender? ¿Alguien ha manejado Blender, de casualidad? ¿Saben qué es Blender? ¿Nos podrías explicar qué es Blender? ¿Y gracias? Entonces, como lo dice nuestro compañero, tú puedes modelar tus propios personajes en Blender y los puedes importar a este motor. Ya hay una API que hace eso, o sea, tú simplemente arrastras el objeto y él te lo convierte. Tú lo puedes poner donde quieras, o sea, no tienes por qué usar los enemigos de los demás. Y tú con que tú cambies un 10%, eso es por leer. Un 10% de algo, el copyright, ya pasa a ser tuyo. Eso sí, si estaba en licencia GPL, tú tienes que respetar esa licencia. Puedes directamente no comercializarlo como tal, pero sí te puedes basar mucho en él. Bueno, en orden, un 3. Un 3, la masacre, por decirlo así. ¿Alguien lo ha jugado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es 4? ¿El último? Rinch. Bueno, tú juegas este juego, directamente es basado en todos, o sea, los últimos juegos que te mostré son el mismo motor gráfico. Como vieron, los tres primeros son similares. Ahora compárenme un zombie con otra persona que está jugando online. Totalmente online. Se han hecho torneos, y han ganado plata. De verdad, se ha ganado plata, que es lo que nos interesa hoy en día. O sea, ninguno de nosotros estaríamos aquí si la plata no existiera, honestamente. Estaríamos como aquí, yo quiero inventar, yo quiero ser, yo quiero ser libre. Lastimosamente el dinero nos impide hacer eso. Pero la misma libertad que nos ofrece el software, nos ofrece a nosotros la posibilidad de hacer dinero con algo que a nosotros mismos nos entretenga. Así que, la conclusión de mi charla es, si tienen un tiempo libre no lo desperdicien. Ustedes están perdiendo mucho tiempo en cosas que no valen la pena. Y no digo usted, digo nosotros. Porque nuestros huecos nos dedicamos muchas veces, literal. ¿Cuántas veces hemos repetido un capítulo en Los Simpsons? Seamos honestos. O sea, nos gusta este capítulo. Otra vez. No tengo nada que hacer. Otra vez. Un mes después. Otra vez. Estamos desocupados viendo televisión, lo están transmitiendo. Otra vez. Y ponemos como excusa de que, no, eso ya se hizo. Yo no sé hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Simplemente no tengo una idea. Sí, sí tenemos ideas a diario. O sea, ¿cuántos de ustedes comprarían un juego donde yo les pizpongo a ustedes listo? Se los dejo muy baratos. Mil pesos yo les doy, sí, prácticamente se los regalaría. Y les doy la opción de juego de que ustedes en esta misma universidad puedan darse vale. O sea, un ambiente similar a ustedes. O directamente poner en cada salón. ¿No es el sueño que tenemos? Algunos por allá escondidos de, ay, este man me cae, man. ¡Pah! Todos los hemos tenido. No, no, no. Pues tampoco como para generar una cosa estilo lo de Batman, el caballero asciende, y alguien se volvió uno contra una metralleta y, bueno, ¿esto no era un juego? No, nada así. Pero sí, o sea, no hay nada mejor que poder jugar en un ambiente familiar. O sea, algo que uno diga, oiga, yo reconozco esto. Oiga, yo me senté aquí. O aquí pasó esto. Sería algo que muy probablemente tendría un boom excelente a nivel local. Que es lo que se pretende, pero eso es decir, se va a dar gratis, se va a distribuir gratis, se va a mostrar en internet. Otra parte es que este motor gráfico no tiene por qué también estar 100% enfocado a la parte del entretenimiento. Estamos, bueno, con la medición del glúteo, que yo la estoy liderando. Estamos cogiendo estos mapas que estamos creando para hacer rutas de evacuación concisas. Porque yo les pregunto a ustedes, hay un terremoto de esos últimos que están siendo superwash, 8 grados por encima. ¿Ustedes qué hacen? ¿Por dónde salen? ¿Por qué escaleras? ¿Por qué salón? O sea, ¿se imaginan el tumulto que habría directamente en las salidas? O sea, las salidas que son un metro y medio de largos. Imagínense eso. Ahora nosotros estamos usando esto para implementar planes de evacuación. Cuando uno llega de primíparo y le dicen a uno salón 10.009. Y uno llega al octavo piso y, uy, se me perdió el resto de la escalera. No, la idea es que tú llegues, piso 10.009, lo metas con internet. Él te diga, oye, mira, es un laboratorio. Está en el quinto piso y es este. Sigue esta ruta. Es la idea, llegar a esto. Y en un futuro, implementar este mapa para con tecnología celular y posicionamiento. Te diga, oye, tú estás acá. Listo, mira, tus salones en este. Tu siguiente clase es este. La idea es simplemente una API así y distribuirla libremente a Cóndor. Porque sería algo que a todos nos facilitaría la vida. Entonces, ¿y cuántos presupuestos metimos en esto? Nada, tiempo. ¿Cuántos se necesitaron? Tres personas. O sea, no más, no se requieren más. Por ende, mi objetivo de esta charla es... Pues que dejen su legado. Como podrán ver, este juego que ha producido tanto fue basado en un software libre. Una persona de nosotros que se sentó, programó 300 líneas de código y simplemente dijo, me quiero entretener y no tengo nada más que hacer, no me quiero perder el tiempo, no me quiero quedar admiro. Entonces, es como para intentar abrir los ojos de que el software libre está abierto hacia todo esto. El software libre no solo implica academia. El software libre también implica entretenimiento y también puede implicar dinero. Y pues, quizá nuestra aplicación no sea la gran guash. Dios mío, me hice millonario un día para otro. Pero puede ser que tu nombre llegue a estar escrito dentro de 20 años en uno de los juegos más grandes que se pueden lanzar en el momento, con una de las aplicaciones más grandes que se pueden lanzar en el momento. Por ahora, esto es todo por eso. Pero un pequeño problema, la tarjeta de video no me la reconoció en Linux todavía no tiene soporte, entonces se vio una mancha negra enorme donde estaba el mapa. ¿Algún voluntario que quiera pasar a intentar hacer la casa o una habitación? ¿Puede ganar premios? Y no, no se puede ser del grupo conocido. ¿Pasa un arbitrario? ¿O hay algún voluntario? Bueno, de aquí va el mapa. Yo les voy a demostrar que no es difícil ni se requiere demasiado conocimiento, solamente tiempo e intención llegar a desarrollar algo para el propio entretenimiento de uno. Como ustedes pueden ver, a la izquierda tenemos una cuadrícula, una malla. Imagínense que están diseñando. ¿Ustedes han visto dibujo técnico? ¿O tienen más o menos idea de lo que son planos, vistas de un objeto? Sí, es como ver de un lado una perspectiva, un objeto. Es exactamente lo mismo. Aquí, cree una pequeña, un rectángulo, un tubo alargado, un muñeco, como se llama eso. ¿Qué es lo curioso de esta herramienta? Cada uno de estos cuadrados más gruesitos que tú ves, implica un metro. ¿Por qué? Un metro, simplemente eso, y que vaya a un metro. Aquí tenemos una de una por una y un grosor de 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, supongo que esta es la vista del piso. O sea, tú estás viendo desde arriba, esta es la vista superior. Si tú das clic sobre la herramienta, arrastras. Clic por fuera del cuadrado, cambia sus dimensiones. Clic mantenido. Por fuera del cuadrado cambia sus dimensiones. Entonces, más o menos, intenta diseñar tu habitación. Desde la vista, sobre el piso. Cada metro, es una cuadrícula de la gruesa. En serio, no se requiere mayor pericia, no se requiere mayor conocimiento, y no se requiere de verdad mayor. Simplemente ganas de hacerlo. Es muy exigente el programa, o sea, con el computador, con la página gráfica, lo tengo. Recorre 256 de RAM, 32 megas de vida. Se llama AGTK-RAIA, hay varias versiones. Actualmente este, a lo que se llama CERO-VARIDAD, y es una herramienta libre, con guardar libre. ¿Qué beneficios noventa tiene sobre lo que es, lo que puede ser de integridad en Blender? ¿De cuál? De Blender. No, curiosamente, está muy bien adaptado a él. O sea, ¿por qué no hacer esto en Blender? Porque esto directamente te tiene el API en que tú le das, bueno, ahorita les muestro, BSP, y te crea directamente el mapa final que tú quieras jugar en Doom 3, y te, o sea, él te puede desarrollar hasta 6 juegos, en 6 juegos diferentes el mapa, depende del parsing que esté. El CERO-RAIA te admite hasta 14, si no era. Tú simplemente le dices, ¿dónde está el motor del juego? Él te coge las texturas, te coge las mallas, y directamente te coge el motor. Tú después le das RENDERIZAR, y él ya te queda el mapa listo para jugar en él. Entonces este es prácticamente el gestor para juego. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O qué? Les hablaba de las vistas. Con Control-Tap, cambias de vista. Entonces ya si quieres hacer una RENDER, simplemente... No les digo, no requiere mayor cosa, simplemente algo de dedicación. Con más o menos 3 horas de uso, tú ya te vuelves un experto en esto. Ya uno... Uno ya mire, ya sabe dónde poner los cargos. ¿Alguna otra pregunta con respecto a algún tema? ¿Cuáles son las principales características que están haciendo? Colisiones, listo, risadas... Excelente respuesta. Excelente pregunta. ¡Pregunta! ¿Qué pena? Hace más o menos un año no es muy llenado. ¡Listo! Una ventaja. Escribe. Empieza a hacer un strip de audio, un strip de coinciones, un strip de respawn. Y tú simplemente le dices, si pasa por esta zona, reproduzcame este strip. Entonces tú vas pasando y ¡pum! Se reproduce un video como... No sé, nunca en algún juego uno va caminando y te empina. Sí. Entonces tú puedes poner ese strip. Puedes poner textura de agua. Directamente ya está implementado. Tú puedes poner una pared y le dices que esto sea agua y puedes nadar. O sea, simplemente generas un bloque gigante y es una piscina. Es un sistema bastante completo en mi opinión. Por ejemplo, no sé si alguno sabe. Algunos ha caudado gris. Un bloque gigante y es un bloque gigante. Entonces, lo que le está diciendo con el projectile. Por ejemplo, el desarrollador. O bueno, como el... Crea tu propio mapa. De él. Es aparentemente libre. Es gratis. Pero tú creas tu mapa y ellos lo que no te dicen por debajo. Es que cuando tú instalas el sandbox o la caja de arena común. Sería la traducción. Por debajo de cuerda, ellos te están filtrando toda la información. O sea, tú le da... Uno no lee la licencia. Uno le da acepto, acepto, siguiente, siguiente, instalar. ¿Está de acuerdo con los términos de las que? Sí. Cuando uno va a dar sí. Le estás dando acceso a tu computador a ellos. De que si tu mapa llega a ser para ellos, con un plafio de ellos, te pueden denombrar. Y ellos prácticamente están sacando bastante dinero en esa base. Porque están cogiendo... Oye, yo estoy intentando recrear este mapa, pero le está poniendo un ratón a este lado. Que eso es nuestro. No alcanza un 10%. ¿Qué está haciendo? Le estás dando acceso a tus mapas. Si tú creas algo que para ellos es bueno. Te lo pueden tomar. Porque tú aceptaste. Tú dices, sí, yo estoy dispuesto a hacer su estudio de páginas. Prácticamente, te pareces. ¿Puedo hacer alguna otra pregunta? Andrés, ¿cuáles son los efectos más? Efectivamente, ¿qué hay que hacer? Los mejores que me gustan ustedes es que se han producido con esas herramientas. No sé, explosiones, juegos. No, las explosiones y todo lo demás son scripts. Cuando tú generas un script y una animación en 3D la puedes generar en Blender y le importas a casa. Entonces, prácticamente, lo mejor para eso es para diseño arquitectónico. Hay gente que usa herramientas muy similares de software libre para hacer diseño arquitectónico. Por ejemplo, otro uso de esta herramienta, que la he visto que la aplican, pero que no admiten que la aplican, son los arquitectos directamente. Porque llega un arquitecto y tú estás diciendo, oiga, quiero que me diseñe un restaurante. Él te dice que sí. Entonces, entera las especificaciones y tú le dices al cliente, listo, mira, hacemos una pared acá, la cocina acá, le importas directamente los modelos. Pones una estufa, pones la otra y ya le puedes dar una vista previa en 3D prácticamente casi tangible hacia tus ojos. O sea, es una herramienta bastante poderosa hacia ese ámbito. También se puede estar, o bueno, se está haciendo un programa similar para diseñar el cuerpo humano, lo que son los cyborgs. Entonces, también se están generando plantamientos así, con motores físicos que pueden llegar a predecir el cómo funcionará y cómo funcionaría ese diseño que tú estás haciendo. Clic derecho. Y con las flechitas. ¿Sabe? Recuerde, avance. Entonces, como pueden ver, son vectores, no es más. No es que esté aplicando tecnología. ¿Quién? Pues, ni que, oh, Dios mío, es un genio, ¿no? Fue alguien que puso vectores y que tú las puedas diseñar así en una cuadra. Como pueden ver, aparentemente es la habitación de nuestra compañera. De uno que daño, por la vista superior, son cuatro paredes, una cama, una mesita de noche y una mesa de la cocina. No, tres paredes. ¿Nos demoramos cuánto? Cuatro, cuatro, las conté. Se ganó el premio, nadie más quiso. Eso es todo. Bueno, aparentemente le quedó el premio para más tarde. No, era un buen premio, pero no hubiese dio 8 días. Bueno, quedan 20 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a algún juego? Lo que sea. Y por favor, que no vaya a hacer una cosa bien de, oiga, en el nivel tal, ¿cómo se mata tal bicho? No, debería ser triste. Digamos, en el caso de que cuando uno ya entrevista las, eh, texturas, nosotros, digamos, en un mapa, uno quiere hacer un ambiente como en montaña, ¿cómo hacer ese relieve durante la montaña? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces tú puedes hacer la realidad así y lo pones con 3.000 Entonces tú jalas el del medio y ahí te va haciendo una especie de montaña Son los 3.000 puntitos No es bastante difícil, no es difícil Entonces, para las texturas y necesidades El tema que importa es texturas del urbantero Es un juego de detorneo Es una textura azul Listo, yo ya me he seleccionado esto con la textura azul Cuando se renderiza, se lo hace Lo pondría a renderizar con mi procesador, es un query 3 de primera Entonces se da bastante tiempo En cuestiones de iluminación, esto te da una gran ventaja O sea, tú no tienes que ponerte a decir, listo, que todo sea igual ¿Quieres hacer un juego de terror? ¿Él te lo permite? ¿Quieres iluminación baja? ¿Él te lo permite? ¿Cómo? Lo que te hace? ¿Él te genera un pequeño espacio, un punto Directamente en el mapa, que te genera una luz, por decirlo así Es un script bastante básico, que lo único que hace es subir la tonalidad de claro Bueno, blanco y negro, a lo que esté cercano a él, según una intensidad predeterminada ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto, perfecto, el torneo empieza el viernes a la una de las tardes ¿Hay que inscribirse? ¿Sí inscribirse? ¿Qué? ¿Está la 1 o a las 11? ¿Qué? El torneo ¿A las 11? ¿A las 11? Hay un super premio, ustedes me inscribían ¿Hay buen premio? No importa que no hayan jugado, quizás no hayan jugado ¿Han jugado Halo por PC? Sí ¿Listo? Ya saben jugar un gran teatro ¿En serio? ¿En momento de esto? ¿No van? W-A-S-T-M ¿No es el clip? ¿Clip dispara? ¿Clip derecho hace vida? ¿El esplor cambia de arma? ¿Está muy igual? Ok, la inscripción ¿Es en la página, no? Sí En la página www.glot.org Slash Slut Ahí estarán los formularios para la inscripción al torneo Es de 11 a 3 de la tarde Se realizarán 3 rondas O bueno, si llega mucha, mucha gente Serán las necesarias Va a ser un torneo O sea, el que complete 100 muertes en el menor tiempo Va clasificando Entonces va a torneo de eliminación de a medias Si el primer grupo es de 20 Pues listo, los primeros días que completen 100 Pasan al siguiente Y al siguiente y al siguiente Hasta llegar a un 1 vs 1 ¿Vale? ¿Les animamos diciéndole el premio? Sí, porque no Está en la página Sí, si está en la página ¿Por qué no decirles? Es una tablet Es una tablet ¿Eh? ¿Hm? Es una tablet ¿Entonces? Para que se animen a inscribir Se va a estar en el torneo Mientras ustedes pongan Se van a reproducir en los televisores de la universidad Para que estén medir también el torneo Entonces vamos a hacer un streaming Por los televisores de la universidad Es de ahí Y pues como podrán ver No es que uno se demore 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 Pues pida permiso Pida permiso O sea, ese día yo creo que va a ser un descuelote Y espera decirlo Pero si ya va a ser un descuelote Por los profesores presentes ¿Presenta la otra? ¿Presenta la otra? Muchachos Muchachos Los invitamos a que se queden La siguiente exposición Los procesos de desarrollo de software Open App Con el ingeniero Sergio Entonces esperen Cinco minuticos Y ya volvemos a La siguiente exposición Pero no sé yo Que la estoy mandando Yo pago esto Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Estamos pasando Para que se inscriban ahí Cuando es un correo electrónico Y cuando les envían los slides Y los antiguos Que cada compañero Que hizo de las conferencias Entonces es importante Que les envían Gracias por venir No sé yo ¿No? Gracias por venir ¿No? 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 Para que se inscriban ahí ¿No? 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 Gracias. 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 ¿No le puede subir el sonido? ¿No le puede subir más? No, ya no tenemos el sonido No, ya no tenemos el sonido Me han visto el sonido ¿Cuál es el sonido? ¿No? El sonido es el sonido ¿Es el sonido? Ahora, díganme Lo lo haces En el patrocinador Lo han hecho Lo siento Lo siento Lo siento ¡Gracias! 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 ¿Cuántos dulces tienes que tomar? ¿Me los presento? Que no estucien la sala, yo voy a decirles que me estucien la sala con los papelitos Bueno, buenas tardes a todos Bueno, buenas tardes a todos Para recordarles estamos celebrando toda esta semana de Genio Linux de la Universidad Estrital Dar mérito a las personas que están como miembros de nuestro grupo Ya que sin ellos no se hubiese podido hacer nada Recordarles que los mismos expositores son los miembros activos del GLUT Entonces hay mucho nivel en nuestro grupo Hay gente que utiliza, desarrolla en software libre videojuegos El vulnerabilidad web que es Oscar Ardila Jorge Ucceche que es el que nos ayuda con el vía streaming Todo lo de la emisora Habemos muchas personas de ingeniería catastral que ayudamos para el desarrollo de SIC en software libre Entonces es para animarlos a ustedes, invitarlos a que este grupo necesita apoyo de todos para hacer crecer nuestra filosofía como software libre Entonces les doy la bienvenida al ingeniero Sergio Navarrete Ingeniero de sistemas Nos va a presentar procesos de investigación Gracias por ver el video.